Tres presuntos integrantes de la estructura delictiva organizada Pandilla Barrio 18 fueron capturados en la colonia Reparto Lempira del sector satélite por agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas mediante una operación de investigación e inteligencia en la colonia Reparto Lempira del sector satélite de San Pedro Sula logró la detención de tres miembros activos de la organización criminal Pandilla 18, estos identificados como Josué Isaac Martínez Maldonado de 20 años de edad alias El Peluche, el cual desde hace dos años es parte de esta organización delictiva, siendo vinculado al delito de la extorsión, siendo el responsable de recolectar el dinero producto de esta actividad ilícita. El segundo detenido es Gustavo Adolfo Ochoa González de 23 años de edad alias El DJ Sai, la información detalla que tiene dos años de ser parte de esta organización delictiva actualmente vinculado al ilícito de la extorsión. Una tercera persona ha sido arrestada en este operativo, se trata de alias El Trulli, un joven de 17 años de edad quien desde hace cuatro años es parte de esta organización delictiva encargándose de recolectar el dinero producto del cobro de la extorsión. A estos tres miembros de la Pandilla 18 se les ha decomisado un arma de fuego tipo pistola con su respectivo cargador y proyectiles, dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión y varios teléfonos celulares. Los detenidos han sido remitidos a los tribunales correspondientes por suponer los responsables de cometer los delitos de extorsión, en perjuicio de testigos protegidos y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido. Con imágenes de Héctor Mengíbar para Noticias informó Kevin Villatoro.